Chalo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y eso es muy importante para los niños y no se han perdido por su marido. ... y muchos de los hombres, ni de sus miembros, ni de sus miembros, ni de sus miembros, ni de sus miembros. y las personas que están en la escuela tienen que tener en la escuela y es difícil ir para las chicas para las chicas y para las chicas y algunos de ellos tienen que caminar por 30 kilómetros por bicicleta y no hay mucho que caminar por las chicas la chica es un poco más muchos de los estudiantes se pueden dar un poco un poco de 150 o 200 o 150 un año es un montón es un montón por qué porque la situación financiera la situación y los estudiantes están tratando de dar a las chicas que puedan aprender lo que puedan aprender entonces estamos introduciendo un multi-grain un producto un producto un producto un producto un producto un producto usa un producto un producto para el un producto diario todo Se pueden hacer un poco de pierna. Están muy bien. Los músculos de piernas. Muy, muy ayudados. Cuando los bebés se mueven, se mueven el cuerpo. Se llenó por un poco de dolor. se le ponen en el agua o otro. Esto se mantiene durante unos meses. Y después de que se las masaje el bebé. Y se le pido. Este es mi ruvalo y la ¡Suscríbete al canal! People do everything, but they don't do for themselves. That's why the teaching of Anandamuttiji is that find yourself inside you, environment, meditation, yoga, and do something good for others. It's true as a margin of anandamarda. Anandamuttiji is a center for that. But without the spiritual aspect, the world is running. Anandamuttiji is a proud philosophy. Progressive Reflation Theory is based on the spiritual things of the beginning, spiritual things of the middle, spiritual things of the beginning. And based on that, it's understanding, the education, that this whole world belongs to us, but we can inherit from the sources, the cosmic sources. So, Anandamarka, you can contact us in Anandanagat. Now we'll see this. You write down Anandamarka in Russia, you write down Anandamarka in Vladivostok, and Petersburg, and Petersburg. You write down Anandamarka in Russia, you write down Anandamarka in Russia. You write down Anandamarka in Russia. In Russia, I have to tell you again, the tradition of God-loving people, the tradition of something they want to do for, not only for themselves but others. In Russia is India, and that's why Russia is unique, and their civilization going throughout the war for 15,000 years onwards. Russia can challenge any forces who are really bad for the human society. So, Russia is definitely there to be God-meet, and that's something about Russia. Namaskar! Namaskar! And thank you very much, and I think we'll meet sometime! ¡Gracias! 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 La vida, la meditación, la locura siempre es una instancia. Así que me gusta hacer las cosas, las personas que hacen las meditaciones. ya ya y 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